¡Suscríbete! O ya está bien dicho ¿Escuchaba? ¿Vale? Lo que sea, ¿vale? Básicamente, si no lo habéis visto en vuestra vida, de verdad Os suscribís y ayudáis muchísimo Y dais ese like que tanto os agradece Y nada, gente, ya sabéis Todas mis redes sociales por aquí abajo Instagram, Facebook, Twitter Y un grupo de Discord que he creado Para que vosotros compartáis los vídeos Habléis, yo que sé Os digáis Y es que esta mañana, yo que sé Se me ha tirado el gato por la ventana Lo que sea, gente, ¿vale? Así que nada, gente Ya lo tenéis por ahí También está la canción original en la descripción Ya sabéis que esto son reacciones Esto no es mío, obviamente Así que nada Espero que también vayáis a verla Y si la queréis ver si es mi carato Pues está ahí abajo Así que nada Vamos a ver esto A ver de qué trata esto En la vida hay que evitar tres figuras geométricas Los círculos viciosos Los triángulos amorosos Y las mentes cuadradas Las mentes cuadradas Las mentes cuadradas ¿Qué cojones? Y esto viene a ¿Qué es el? Hostia, es que no sé qué estoy viendo O sea, te lo prometo Que no tengo ni idea De qué estoy viendo Sí que la última que sacó A menacer Creo que la sacó con My Tower Temazo, de verdad Temazo del verano O sea, para mí Esa canción en ritmo que tiene es brutal Te lo prometo De hecho, me la voy a poner después De esta oración Para editar Y es que es muy buena O sea, es muy buena La sabéis Qué guapo Va a ser videoclip Videoclip puro Además, videoclip puro Y me mola porque va a ser La canción básicamente Inspirada en el videoclip ¿Vale? O el videoclip Espera la canción Bueno, es que están las dos cosas Con esta Queráis o no O sea, va de como que El chaval estaba ahí Diciendo a la otra He visto que en el parche Han metido una actualización Y bueno, pues Coge y dice Ah, sí Y total que se ha encontrado Una con la otra Y dice Ah, que tú también estás con él Venga, hasta luego Chao Y se ha ido otra vez con la moto Súper bruto Hostia, qué temazo, tío Qué temazo Qué temazo Dios mío Pero cómo haces estos ritmos, bro Cómo haces estos fucking ritmos Qué temazo Qué temazo Te lo prometo Qué es esto Uh Qué temazo Qué bien lo hace este hombre Volvió La cura La cura sin luz Estoy triste porque no estás tú Qué bien lo hace Qué bien lo hace Joder, tío Ole Ole, bro Ole Qué bien lo haces, tío De 10 Don Omar Volvió por todo lo grande Qué guapo El videoclip va a estar muy guapo Así os lo digo El videoclip va a estar muy guapo O sea, por ahora llevamos que la chavala ha llegado un moto a la casa, ha pillado al otro Y ahora ha vuelto una versionera donde está Don Omar De dependiente típico de en plan Hola, qué tal Y Está de dependiente Y es increíble, gente Increíble, de verdad O sea Volvió y me está gustando mucho esta canción Ojito que se puede venir a favoritos, eh Vale, la he intentado timar, vale Para darle una foto de la otra o algo así El videoclip está muy interesante Os digo, después de esta reacción Os recomiendo Que os vayáis a la descripción para ver el videoclip de una, vale Yo tengo que cortar por el tema del copyright Porque además lo he visto que está con una empresa bastante Ay, que te agarran, vale Entonces, básicamente tengo que cortar, vale Tengo que cortar Son las cosas de copyright Ojalá no existiese Pero Básicamente la he intentado timar, vale Y le ha dado una foto o algo así Esto es increíble O sea A ver, amigo Tenemos que hacer un videoclip así guapo Sí, bueno Y se han montado una historia de la hostia Sigamos Es que cantando El hombre está ahí con sus cositas El periódico Y la otra es como quitándole gasolina o algo así Esto es un cachondeo de videoclip Gracias al suscriptor que me dijo Bueno, hubo un montón Pero ha habido uno por Instagram, vale Que me ha dicho Hola, soy de no sé dónde No sé, amigo Muchas gracias por recomendármela, tío De verdad Mira que tenía pensado ya darle también Pero tú me... Tú eres el que realmente me has hecho darle Así que gracias, amigo Hostia, qué ritmo tiene el beat, tío Qué ritmo tiene el beat Se ve cuando van a entrar las partes de cada uno Porque se pone el beat más... El tempo va más tranquillito, ¿no? Pero aquí... O sea, cómo mola, tío Y el beat es brutal Cancionaza, cancionaza por parte de los dos Y además... Ojita al hit, ¿eh? Ojita al hit Cinco millones de visitas en un día Ojalá llegase ya ese algún día Acho, ¿habéis visto los flows con el que, por ejemplo, ha entrado Nomar Y con el que acabas de entrar, me nací? Es que han entrado con un flow Dime, si me olvidaste Es que entré con flow, tío O sea... Qué cancionaza, bro Parate, guacho Vale, 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 vale Está protegiendo a la chavala O sea... El videoclip es impactante, ¿vale? Repasamos por ahora que ya vamos ya por el final Chavala, moto, entra en casa Pillada, se va Gasolinera Chantaje Foto Estribillo Vuelve, pregunta por la chavala Y vamos a ver qué pasa aquí Videoclip muy interesante Videoclip muy interesante Hacerme caso Soy un vagabundo Y tú... LOL Vale, 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 vale LOL Esperarse, esperarse, esperarse El de la gasolinera está preguntando por la chavala con el que estaba Menazi Y Menazi está preguntando a la gasolinera que es Don Omar Por la chica, ¿vale? Por la otra Es que hay un lío aquí Hay un lío que esto es peor Que es un intercambio de pareja Te lo prometo Esto es muy, muy rayante Está muy guapa Y el videoclip, te lo juro que si no tuviese que parar Yo lo vería antes Así que os lo recomiendo Que después de la reacción, de verdad Dejéis vuestro like Todo el tema y os suscribáis Y básicamente Vayáis al link de la descripción No, 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 no Se la queda mirando Tú tampoco, ¿verdad? Pues yo tampoco te lo voy a decir Qué pillines son, de verdad Ya se ha terminado Ya se ha terminado Pero siempre, no sé En los últimos temas En las últimas canciones Está habiendo un montón de Amenazi, mi tío el que la tocaba Producido por Felipe, el de los palotes Patrocina Las churrerías hermanos Pernia Etcétera, ¿sabes? O sea, mucho ojito con esto Mucho ojito Y un montón de cambios de imagen Qué guapo, tío Qué guapo La verdad ha estado muy guapo, ¿vale? Voy a dar aquí las primeras pinceladas Luego termino al final del vídeo Pero básicamente me gusta el ritmo Me gusta lo que es el videoclip El videoclip Diez, ¿vale? Diez de videoclip Me gusta como Bueno, aquí siempre no hay problemas de audio Pero me gusta que el audio sea finito Que las voces estén muy bien filtradas Porque se lo oye fenomenal Y me gusta la idea, ¿no? La idea que tiene el videoclip La idea de la canción Porque además también está atendiendo a la letra Y es muy interesante, ¿vale? Es muy interesante O sea Buena ejecutación, ¿vale? Seguirá ejecutación Bueno, sí Seguirá ejecutación Si es que ya es como hablar en plan así Así que letra y vídeo Maravillosos Tornomar Ya Ya Qué guapo Qué guapo, tío Qué ganas O sea, qué ganas de que este hombre volviese Como está volviendo O sea Le está dando muy duro al género Yo creo O sea, le está dando muy duro Porque creo que ha vuelto hace O sea, saca una canción hace muy poco Y acaba de sacar esta Y yo creo que se está petándolo O sea Está volviéndolo a petar O sea, mola mucho Mola mucho que hagan esto Porque además Es que no te lo esperas No te lo esperas que vuelva Y tú te quedas como Ah, ok Y vuelve Y vuelve Y vuelve la motito Qué guapo la casa, ¿eh? La casa es típica, tío Terminar una relación no es un fracaso Fracaso es continuar con una relación insana Improductiva y carente de evolución Oh, bitch Que acabo de ver O sea Ahora más o menos Entiendo la frase esta del principio O sea Mucho ojito con el temazo Que nos acaban de sacar Mucho ojito con el temazo Que nos acaban de sacar Pero, ¿qué pasa aquí? O sea, gente Vaya temazo Vaya temazo Vaya boom Que me acaban de hacer O sea Me duele hasta el culo Es muy bueno el tema, gente Es muy bueno el tema Añadidos favoritos Ya lo sabéis Así que nada, gente Si os ha gustado la relación De verdad compartidla con vuestros colegas Dejar ese like tan bonito Suscribirse Si no lo habéis visto en vuestra vida Y os ha gustado la relación De verdad suscribirse Que ayudáis mucho Y nada, ya sabéis Todas mis redes sociales Videoclips originales En la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Como hay mejor, gente ¡Chao!